Y que yo jamás te faltaría el respeto a ti, ya siempre se lo he dicho Después de lo sucedido con Sebastián Rulli, ahora por primera vez Galilea Montijo Lo ve frente a frente en el foro El actor Sebastián Rulli llegó a las instalaciones del programa Hoy Donde Galilea Montijo fue la primera en disculparse Después del escandaloso contratiempo que tuvieron hace poco ¿Cómo nos sacaron de contexto a ti y a mí Sebastián? Así es Porque yo sí quiero decirlo públicamente Vale la pena mencionar que este encuentro en los foros de Televisa fue súper mega incómodo En cuanto Sebastián Rulli llegó al programa, luego luego se sentó en frente de Galilea Ellos en el mes de junio tuvieron tremendos dimes y diretes A principios del mes de junio Sebastián Rulli lanzó fuertes señalamientos en contra de los influencers y famosos Que promovieron al partido verde en plena veda electoral Fue por esta razón que ahora en el matutino, Galilea Montijo trató de arreglar las cosas Ella aprovechó para intentar hacer las fases con el actor Pero claramente podemos ver que estaba súper nerviosa La incomodidad traspasaba nuestras pantallas Te amo, sabes que te iba a decir te amo Ah también hay que amar, hay que amar Debido a la promoción que están haciendo Sebastián Rulli llegó acompañado de Angelique Boyer La guapa actriz estaba hablando de su proyecto Cuando de repente Galilea la interrumpe Y aprovechó para limar las asperezas con el también protagonista Sin embargo las cosas no salieron como esperaba Tras la respuesta del argentino La tensión era visible Y que yo jamás te faltaría el respeto a ti Ya siempre se lo he dicho Sebastián Rulli por supuesto no dudó ni un segundo Y mostró su incomodidad Él casi casi se estaba riendo en la cara de Galilea Y terminó diciendo una tajante respuesta Ya que únicamente dijo Muchas gracias Sacan siempre de contexto las cosas como tú estás diciendo En este caso Todas las personas que estaban ahí presentes se dieron cuenta de este momento Y fue la propia Angelique Boyer Quien intentó neutralizar todo Tras ver la reacción de su pareja La actriz de origen francés añadió lo siguiente Yo creo que muchas veces vemos los encabezados de las noticias O de la información que dan Y por llamar la atención se vuelven amarillistas Hay que tener muchísimo cuidado con eso Luego de los comentarios de la compañera de Andrea Legarreta Los usuarios en internet no tuvieron piedad Rápidamente empezaron a señalar a Galilea Montijo Posteriormente los miembros de Televisa Se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo Y simple y sencillamente dejaron de lado sus diferencias Y optaron por enfocarse en el tema de la siguiente telenovela Recordemos que algo que definitivamente no le gustó Al público acerca de los comentarios que hizo Galilea Sobre la respuesta que dio Sebastián Rulli De los influencers que se vendieron al partido verde Era que Gali había mencionado que Sebastián al no ser mexicano Ella no podía hablar de nuestro país Ella puso como ejemplo que ella como mexicana se fuera a Argentina Y se pusiera a hablar de su política Como respuesta a esto en su momento Sebastián Rulli aseguró Que justifica lo injustificable Es porque hubiese hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye